Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Sube, sube, esa aplicación. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Marimari Kompuche, Marimari Pulamien. Soy Irma Caupán. Esto es Voces de los Territorios. Un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, hoy falta mi compañera Sandra Chagas. Ellas están presentando. Justamente, ¿no? En esta fecha que se festeja el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Están en Uruguay presentando la obra La Artigueña en el Teatro Solís. Así que desde acá les mandamos toda la fuerza, todo el Nehuen, para que puedan disfrutar de este evento y de esta posibilidad de que en Uruguay se pueda estrenar la obra. La verdad es que es un momento muy importante para ellas, para toda la gente que forma parte de este elenco. Y lo felicitamos por todo el esfuerzo que han hecho para poder cruzar la frontera, para poder seguir difundiendo esta historia, ¿no? De la artigueña que era totalmente desconocida y una forma también de defender nuestras identidades y de luchar contra el racismo. El 25 de julio de 1992, mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para visibilizar sus luchas y resistencias, definiendo estrategias que les permitieron enfrentar las distintas formas de opresión, como el racismo, el sexismo, la exclusión, la violencia, la pobreza, desde una perspectiva de género. Y desde entonces se instituyó esta fecha como Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Para conmemorar esta fecha, acá en Buenos Aires se realizan diferentes actividades y vamos a escuchar también la voz de nuestras hermanas. No me siento y nunca me sentí reconocida como Afro-Argentina cuando me preguntan, ¿de dónde sos? No me siento reconocida en mi propio país, en un país que me extranjeriza, que nos segrega y que nos excluye. Hay argentinos que no me consideran su compatriota y que siempre me ven como extranjera, extraña, ajena. Hay un imaginario colectivo de que la persona afrodescendiente tiene que tener la piel oscura. Cuando como grupo étnico vamos a espacios públicos y tenemos que contar una y otra vez nuestra historia. Nunca fuimos identificados gubernamentalmente como afrodescendientes. Cuando digo que soy afrodescendiente, enseguida cuestionan mi identidad. No me siento incluida socialmente. Una vez yo me enuncio como la psiquiatra tratante, deciden abandonar el recinto sin ser atendidos. Lo más injusto es cuando te subestiman. Para mí esto es una reproducción de un racismo que está súper naturalizado, que sigue vinculando lo negro a lo malo. Por ejemplo, en el lenguaje, que tiene una fuerte presencia de palabras altisonantes, como con mucha carga racista. Cuando se refiere al negro de mierda, el negro cabeza, trabajé el fin de semana como una negra. A pesar de toda la lucha que vienen haciéndoles compañeres y hasta nuestros ancestres, nuestras corporalidades siguen siendo abusadas constantemente, violentadas constantemente. El día que me sentí menos reconocida fue cuando la comisión organizadora de los encuentros nacionales de mujeres nos respondieron que no era factible tener una comisión de mujeres negras y afros, ya que existía una comisión de mujeres migrantes. Si las mujeres afro y diversidades tenemos reconocimiento o apoyo, es de nosotras y nosotres mismas. Finalmente, en el 2016, tuvimos nuestra primera comisión de mujeres negras y afros en el marco del 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Me sentí reconocida cuando tuve la oportunidad de viajar a Noruega, llevando nuestro candombe argentino que aquí no se conoce. En mi comunidad fuimos conocidos como afrodescendientes por las historias que contaban nuestros padres, nuestra familia, que fuimos de quinta generaciones. He sentido el reconocimiento por parte de mis pares, de las comunidades africanas y afrodescendientes en el país. Me sentí reconocida por primera vez en los quilombos, en los espacios con mis compañeras, resistiendo. Fue la primera vez en la que me sentí orgullosa de poder decir que soy una mujer negra. Para las personas negras y afrodescendientes y las mujeres, el quilombo son los espacios de resistencia, son los espacios de lucha. Son espacios fundamentales de autoidentificación y autorreconocimiento. El mayor reconocimiento sería que el Estado reconozca que hay afrodescendientes, que no somos extranjeros, que no sigamos siendo extranjeros en nuestro propio país. Tendrían que censar en la comunidad, hacer un censo para que seamos identificados como afrodescendientes. Y que todas las personas se puedan preguntar si son o no afrodescendientes. Siento como artista que debería comprometerme un poco más a construir estas historias. Sacar a la luz la verdadera historia de los afrodescendientes incorporándola en el programa escolar. Empezar a cambiar nuestro discurso, lo digo como futura docente. Que se sepa que hay profesores negros también. Enseñando que los afrodescendientes estamos vivos y no que solamente existimos en la época de la colonia. Necesitamos que el Estado garantice mejores condiciones de vida a las poblaciones afrodescendientes en general y a las mujeres negras en especial. Que dentro del Estado haya una Secretaría de la Mujer Afro y ahí nosotras poder volcar nuestras necesidades para tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, ser respetadas y reconocidas como el resto de las mujeres. Y de ese modo poder garantizar políticas públicas que den cuenta de nuestras demandas y necesidades. También es importante que hablemos de feminismo, que hablemos de un feminismo anticlasista, interseccional y antirracista. El mayor gesto civilizatorio de un pueblo es su lucha por la libertad, por la dignidad, por la igualdad. Yo no tengo por qué hacer el trabajo de quien en el fondo no quiere conocer. Para nosotros es muy importante el 25 de julio, pues es una fecha que conmemora y nos reivindica como mujeres afrodescendientes. Por eso es necesario en este día que es conmemorativo, año a año, resignificarlo y contextualizarnos para que realmente sea representativo de toda nuestra comunidad como diversa. Dicen que no existimos, dicen que no nos ven, pero acá estamos. Justamente para denunciar y para poder seguir luchando por los derechos de nuestras hermanas afrodescendientes, se hacen diferentes actividades acá en Cava. El 24 de julio, a las 17 horas, en el Espacio Cultural Plaza Defensa, que es Defensa 535, van a estar realizando un evento. El jueves 25 de julio celebramos nuestro Día Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Novinarias, Afro-Latinos, Afro-Caribeños y de la Diáspora. Esto va a ser a las 16 horas, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, en Perú, 160, acá en Cava. Afro-Argentina, María Elena La Madrid va a recibir un reconocimiento, va a haber presentaciones artísticas, música, charlas. Esto va a ser el sábado 27 de julio, de 10 a 18 horas, en el Complejo Histórico-Cultural Manzana de las Luces, en Perú, 272 Cava. Esta es entrada libre y gratuita, de diferentes modos, luchando por defender los derechos. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo, permiso, ¿lo puedo tocar? No, soltame. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos, de dónde sos? Ay, banco de turno. Me expulsan, me negan la posibilidad de ser, no quiero pertenecer, pero duele. Miran y miran y asumen, miran y miran. Los rulos me quieren tocar, me llegan y comienzan a cuestionar que, que de dónde tu papá, que de dónde mi mamá. Tu abuelo no nació acá, que el pelo te puedo tocar, o te lo lavar, no se moja. No suprime de la historia y no es casual. Le vendieron blanqueado en polvo y con pedazo en tu vida. Le vendieron blanqueado en polvo y con pedazo 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 en polvo. Ay, no, 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 no es un peinado nomás. Te quedan, espantosa. Banalizan y venden cultura afros y negre. Porque estas cosas que están en la moda, me acordaste que dan violos. Salí de acá, Martín. No, no tenés un negro adentro, no me importa, no me entiendes. No entendiste que no da lo mismo, que la lleves vos, que sos cula, que la lleves yo. Me para la policía, Martín. ¡Otra- compassionate, Martín! Y A muchos haciéndoles que no pueden trabajar gratis. Pero quiero olvidar, después hablar, que todos somos iguales. Cháy, no entiendes, ya, ya enfantan, tu mamá. Y no me abonardo a identificar, que va enaa en vébal y gan了, sin tema mentira. Tente aguanta a mí ya. Me séñala. Diciendo que no soy de acá. Maten людей negr suffiaba. Todo el mundo crearon en Marcos Martínez. Pero mire, mira bien, a tu alrededor. Te sumo una banda y no somos de pantón. Resistir, nos traemos la sangre a pasar el dólar y como resultante. Nos ataron, así que nos empezamos a juntar. Ay, gracias. Separatitas, nos llamando a chatar entre los hombres. Es particular que mucha negra en IBC. Quilomo, por eso miedo de más. Quilomo, Quilomo. El Estado se borró. Fingue que no existimos. Su plan salió a la perfección gracias al viento querido. Pero no somos de chance, somos de acá. Pero no somos de chance, somos de acá. Pero no somos de chance, somos de acá. ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Sos dos de blanque! ¡Se tratan de liga! Todos son blanque, porque así, así en la Argentina, na. Son dos de blanque y se tratan de liga. Sí. Que se cansen. Cierren algo de armeido. Cierren la boca. El hipómenegra y ustedes no. Háganlo desde su lugar, no confiéndose en algo que piensan que somos nosotros. Eso se llama apropiación cultural. ¡Dá! ¡Dúglealo! 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 Afro. Afro. Apropiación cultural. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! El bombo legüero también es afro, eh. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, y estamos denunciando y visibilizando todas las actividades y toda la situación que están viviendo nuestros hermanos de la comunidad multietnica Tresombúes. Hace 32 días que están realizando un acampe en un territorio reconocido ancestralmente como un lugar también arqueológico, de biodiversidad, y están luchando por la defensa del territorio. Y este domingo se va a llevar a cabo un parlamento sobre educación intercultural y territorio en Buenos Aires. Y vamos a hablar con nuestra Lamien, Mirta Millán, para que nos cuente cómo va a ser esta jornada. ¡Marimari Lamien! ¡Marimari! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder hablar con ustedes y, bueno, poder comentarles también de la actividad que se viene. Sí, la verdad que queríamos que nos cuentes un poco cómo va a ser la actividad, porque son varias horas, ¿no?, esto del día. Sí, arranca a las 9 de la mañana y termina a las 16 horas. Claro. ¿Y quiénes van a estar participando? ¿Quiénes pueden también participar? Bueno, en realidad estamos convocando desde la Mesa Autogestiva en Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires, obviamente la Comunidad de Tres Zambúes, Comunidad Multietnica, y el pull-off a hermanos y hermanas de Pueblo Mapuche de la Provincia de Buenos Aires. Miguel CERPAJ. Claro. Justamente la palabra parlamento me parecía que es esencial, ¿no?, sobre todo hablando de intercultural, ¿no?, de educación. Sí, queremos trabajar sobre todo, digamos, cómo se viene trabajando, si es que se trabajan las aulas. Claro. Entendemos que no hay una aplicación como debería ser, más allá de que se han hecho algunos abordajes, entendemos que hay una buena voluntad en algunos casos, pero no hay una implementación general que sea transversal para abordar el tema. Claro. Y esto no sucede solo en Provincia de Buenos Aires, sino a lo largo de todo este país, ¿no? Sí, bueno, es muy compleja la realidad para los pueblos en general, los pueblos originarios y afrodescendientes en torno a la escolarización, ¿no? Pero, por otro lado, entendemos que es un momento propicio ahí en la comunidad, en primera instancia para solidarizarnos, acompañar todo lo que es el significado profundo que tienen los territorios ancestrales en relación a la educación, ¿no? Como nosotros, nosotras milenariamente, a partir del sistema de educación de los pueblos originarios, lo seguimos sosteniendo y seguimos mirando, más allá de todo el proceso de colonización que ha habido, de colonialidad también del Estado, aflora con lo comunitario, aflora lo que significa la relación con la madre tierra, con los elementos de la naturaleza, el intercambio, y esto del Parlamento, escucharnos y escuchar al hermano o hermana y también poder pensar y construir con propuestas concretas y con una mirada de análisis en cada uno de los lugares que transitamos, que estamos, que sea urbanizado y los que siguen resistiendo la urbanización. Claro, sobre todo también, ¿no?, en esta lucha que están manteniendo los hermanos y hermanas de esta comunidad, que son los propios hermanos, ¿no? Hay maras, todos los que rodean a la comunidad y están avasallando el territorio, son también hermanos. Eso es lo doloroso también de toda esta situación. Sí, como creo que el sistema en el cual vivimos, ¿no?, el sistema extractivista, el capitalista que lleva con una mirada de salvarse de manera individual. Es muy triste ver la lucha, la violencia entre pobres, ¿no? Claro. Y sobre todo, hermanos, porque ahí justamente habría que trabajar la parte intercultural y, bueno, identitaria, ¿no?, que es lo que más nos cuesta. Sí, bueno, hay que entender que es muy complejo el sistema también que hay de, digamos, de tramas en relación a lo que está atravesado por lo partidario, las políticas, por estas formas, digamos, de violencia que aparecen. Y nosotros decimos hermanos y hermanas, pero bueno, cuando nos entendemos con la lógica que traemos o que nos da la madre tierra en función de ese respeto. Pero cuando los rostros son marrones y las cabezas son totalmente como ha sido el proceso de blanqueamiento, es muy difícil, es muy triste, pero no nos desalienta. Al contrario, creemos que esto es una reparación histórica que tiene que hacer el Estado provincial, local, nacional, ¿no? El reconocimiento a la interacción y como se ha dado históricamente, ¿no?, la interculturalidad en base a cierta reciprocidad, pero que nunca logramos conformarla porque siempre estuvimos en situación desmedida en relación al poder. Claro. Pero sin embargo, vemos que hace poquito, por ejemplo, la Universidad de La Plata sacó, yo iba a conocer un trabajo de investigación donde dice que hay habitantes que lograron dar con, digamos, a partir de la arqueología y restos arqueológicos que se fueron encontrando, estudiando, que el ser humano acá en la provincia de Buenos Aires habitaba hace 20.000 años, lo cual contrasta toda esa teoría academicista del positivismo. Pero nosotros ya lo sabemos, o sea, no nos asombra porque los relatos que vienen históricamente hablan de esa convivencia, digamos, de miles de años en cada uno de los territorios. Y de hecho, porfiadamente los ancestros salen a la superficie. En Provincia de Buenos Aires es increíble cómo empiezan a comunicarse, empiezan a pedir que volvamos a mirar esos rostros antiguos, ¿no? Y creo que Tres Zambúes emerge en una situación no solo problemática por el espacio territorial, ancestral, sino también que pone de manifiesto el avance desmesurado de lo inmobiliario en mano de todo este entramado de tejidos que es muy complejo, pero que también hay que pensar en reivindicar derechos que fueron, son y serán de pueblos originarios, ¿no? Así que ese es el desafío y la educación intercultural no es un tema menor. Por algo no está implementada, por algo la ciudadanía argentina no tiene ni idea de qué estamos hablando. Entonces, bueno, es un buen encuentro y un buen momento para charlar, intercambiar y poder lograr también hacer algún escrito y hacerlo llegar a las autoridades y proponer a partir de lo que pensamos, de lo que hemos sufrido, porque a 40 años de la democracia todavía hay deuda, digamos, de reparación histórica hacia nuestros pueblos. ¿Cómo plantearían la educación intercultural? Bueno, en realidad en el Parlamento nos propusimos trabajar como temas la educación intercultural y el territorio, pero a su vez ejes concretos, ¿no? Como tiene que ver la identidad, la conformación, el proceso identitario, sobre todo en Buenos Aires, después el otro eje tiene que ver con la discriminación y el racismo, y el tercer eje tiene que ver con el genocidio histórico y las implicancias hacia nuestros días, ¿no? Para entender que hay lógicas que también a partir de esta situación de ver reflejado lo que hemos atravesado o lo que estamos atravesando, también podemos proponer ante esa cara, ¿no? Esa cara, digo, del olvido, del silencio, de la invisibilización, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me parece que uno de los temas, o siempre, bueno, el racismo es uno de los trabajos que hay que profundizar, ¿no? Para poder lograr la interculturalidad y, bueno, poder avanzar con todo esto, ¿no? Claro, yo creo que el relato sigue tan fuerte, sostenido del blanqueamiento de la sociedad argentina, de los europeos que vinieron, y hay una gran cantidad de rostros marrones que habitamos en la provincia de Buenos Aires, que seguimos siendo parte de esa ancestralidad, y que acá mismo en Capital nos rodean, salimos, nos cruzamos, esos rostros marrones, ¿no? Y, bueno, hay que empezar a pensar y corrernos, no solo de lo que generalmente uno hace cuando se encuentra, que es visibilizar lo que ha sido históricamente la relación con el Estado, el sometimiento, ¿no? Sí. Sino también empoderarnos como sujetos políticos que somos, ante un Estado que tiene el deber de responder ante políticas de derecho, y políticas de derechos humanos, y políticas más macros también a nivel internacional, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, así que este Parlamento va a ser más que importante y necesario, y también, bueno, para reforzar toda la lucha que están llevando a cabo todos los hermanos y hermanas, ¿no? Va a ser este domingo de 9 a 16 horas en el territorio de Tres Zumbúes. Bueno, no sé si querés compartirnos algo más. Agradecerles por el espacio e invitarles a todos y a todas quienes sientan de corazón poder participar, querer conocer, querer ser partícipe también, digamos, de esta construcción colectiva que hemos iniciado, porque este es un Parlamento que recién también se inicia, y, bueno, es importante el encuentro, la charla, como decimos siempre, la conversa, para tejernos juntos, juntes, en este nuevo desafío de época que nos toca vivir, que no es fácil, pero, como dicen los abuelos y abuelas, alrededor del quistral, del fuego, podemos no solo contar la historia, sino tejernos y proyectarnos para ese concepto hermoso del Kummer-Mongern, que es el buen vivir. Bueno, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por apoyar a esta lucha, por seguir luchando también por la interculturalidad, y gracias por, bueno, permitirnos comunicarnos con vos. Un abrazo, hermana, grande para vos y para todos los compañeros y compañeras de la radio. Abrazo grande, peucalial. Peucalial, gracias. Somos una comunidad multietnica, con hermanos y hermanas de diferentes naciones, de diferentes pueblos, que nos encontramos acá hermanados, en este territorio, que es la Matanza, provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos Pachamama, cuando hablamos y decimos territorio, no estamos hablando solamente de un pedacito de tierra, como dijo acá la hermana, sino que territorio es todo. Desde el Jalampacha, el Saipacha, el Ucupacha, son los seres que la habitan. Por esto, los sonidos que acompañan a los árboles, a cada ser que habita, nunca pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que me emocionaba ver a tantas y tantas hermanas que nos han acompañado, que han caminado con nosotras y esa era parte de algunas escenas de la película de La rebelión de las flores, que justamente fue una ocupación pacífica que realizamos del Ministerio del Interior. Y bueno, después se llevó a la película y nos permite visibilizar muchas de las necesidades y de todas las violencias que se padecen. Bueno, seguimos en Voces de los Territorios y vamos a escuchar porque se va a realizar, y queríamos sobre todo invitarles porque se va a realizar un taller de comunicación crítica, modalidad virtual, lo van a realizar tres compañeras, Marcela Laudoño, que es comunicadora, escritora, autora del libro Incómodo a cuerpos libres, Karina Fernández, comunicadora feminista, fotógrafa, activista socioambiental, que escribe en Que Circula Información, que es hermana nuestra y forma parte del movimiento, y la licenciada Paula Cácer, productora de comunicación audiovisual y activista socioambiental. Vamos a escuchar un audio de nuestra hermana Karina Fernández. Los medios masivos tergiversan la información y a la hora de comunicar hay que tener cuidado de no caer en lo mismo que ellos hacen, polarizar la discusión. Sumarnos a este fenómeno social no construye pensamiento crítico y nos deja hablando de lo que quieren que estemos hablando, no importa si estás a favor o en contra. Es necesario entonces desglosar la información que recibimos y por eso pensamos en este taller. Será un encuentro virtual de 3 horas el sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana, donde vamos a compartir herramientas como otras formas de investigar nuevas estructuras en la comunicación y contranarrativas desde una perspectiva socioambiental. Para más información pueden escribirnos al mail desde elcolapso.gmail.com Quienes damos el taller somos 3 comunicadoras y activistas que llevamos tiempo trabajando juntas, creando contenido y colaborando en espacios colectivos que difunden las luchas anti-extractivistas de Argentina. Damos este taller como una forma de autogestión y también como una forma de fomentar la comunicación crítica. Nosotras somos Marcela Laudonio, escritora y periodista, su cuenta en Instagram es arroba incómoda ok, Paula Caeser, productora y comunicadora arroba pau.caeser y mi nombre es Karina Fernández, soy comunicadora y escribo en arroba que circule información. Muchas gracias por el espacio y les esperamos a todos. Hola Paula, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ahí también emocionada de ver las imágenes y bueno, justamente por estar trabajando ahora, pero ya desde hace bastante junto a Kari, bueno, acompaño y, o sea, intento acompañar al movimiento y a las cuestiones informarme y estar al tanto de las cosas, así como acompañé cuando estrenaron la película y bueno, fue muy emocionante, así que hermoso ver imágenes. Sí, 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 la verdad que a mí también me emocionó porque muchas hermanas que siguen caminando con nosotras, otras que no, pero siguen luchando en los territorios, defendiendo la vida y bueno, y también una forma de defender la vida es llevar el verdadero relato, ¿no?, de lo que pasa. Así que me pareció este taller de comunicación súper imprescindible, sobre todo en estos contextos, ¿no? Sí, la verdad es que un poco viene por ahí toda la dinámica de cómo fue que pensamos en brindar este taller y bueno, a raíz del caminar de las tres que tenemos en el mundo socioambiental, por decirlo de alguna manera, porque en realidad, digo, es el caminar por el respeto a la vida, ¿no?, y en todas sus formas y entonces eso lleva mucho a veces al activismo en el mundo ambiental y en el mundo socioambiental y bueno, y ese compartir el camino nos llevó a darnos cuenta que las tres teníamos varios proyectos juntas, compartimos espacios de activismo y a raíz de eso compartimos también mucha comunicación colectiva. Y en ese sentido, la idea de este taller es poder compartir las herramientas que nosotras fuimos utilizando, generando, recolectando, porque tiene que ver un poco de todo, ¿no?, con el aprendizaje que nos va dando la experiencia, con la teoría, más que la teoría, digo, las cuestiones que podemos saber de la comunicación y que podemos brindar, pero sobre todo con el andar colectivo y con difundir, justamente divulgar y comunicar desde un lugar genuino, real, y con la información desde la fuente verídica y original, ¿no?, que eso a veces es muy difícil de conseguir o de ocuparse. En general solemos informarnos más por los medios hegemónicos y eso lleva, bueno, un poco a lo que, al audio que recién escuchamos, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso una comunicación crítica es imprescindible, ¿no? Si es por los medios hegemónicos, somos todos terroristas y, bueno, bla, 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 ya sabemos todo lo que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con la realidad y todo lo que se desinforma y todo lo que se elige esconder, digamos, frente a las secuencias que van sucediendo en el día a día, en la defensa justamente de los territorios, de los hábitats de cada ecosistema, digo, todas las cuestiones socioambientales se ven muy escondidas, digamos, por la información, por la comunicación y la información que se brindan los medios hegemónicos, bueno, debido, obviamente, a que prefieren seguir en este sistema opresor y capitalista y no buscar una mejor forma de vivir más igual, ¿no? Para todos. Y, bueno, en ese sentido, la idea también de este taller es poder abrir el juego a todas las personas que estamos comunicando día a día y que tratamos de saltar el cerco mediático y de corrernos de esos lugares de comodidad para llevar la comunicación a un lugar de mayor compromiso, de mayor crítica y de otras formas posibles que hay de comunicación que no son por ahí las que estamos acostumbrados a utilizar en el cotidiano. Sí, yo acá leía nuevas estructuras de comunicación y, sí, evidentemente, este sistema no sirve y es el momento de poder unificar voces, ¿no?, para potenciarlas. Absolutamente, absolutamente. Principalmente, hoy por hoy, unificar voces y entender que todo lo que hagamos en ese sentido va a ser para beneficio real de toda la humanidad, pero además de todos los seres vivos del planeta. Todo lo que se logre en función de eso, bueno, es para sumar y desde la comunicación realmente se puede generar mucha mejora, muchas posibilidades y sobre todo este intento de crear nuevos públicos que comprendan la importancia de todo esto que estamos nombrando, ¿no?, para mejorar la situación actual. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, de hecho voy a hacer todo lo posible para estar porque también como comunicadora o intentando serlo, uno siempre está buscando los modos, ¿no?, porque es como contra el racismo o contra una cantidad de luchas que uno dice, bueno, de qué manera, por dónde, o a su vez uno cae, ¿no?, en una cantidad de cosas que también nos sirven. Entonces, bueno. Absolutamente. Absolutamente nos encantaría que estuvieras. Y, por otro lado, la idea es esa, ¿no?, poder no solo compartir, sino también construir, porque digo, eso también es parte de este tipo de comunicación, el poder construir entre más personas que se van sumando en el colectivo. Y eso genera un diferencial, creo, en la comunicación y en este taller, que estamos muy contentas de poder brindar, porque, bueno, esto, la idea es bastante que se sume a todo a quien le interese el mundo socioambiental, porque seguro va a tener algo para llevarse y para utilizar y para una mejor comunicación, porque en definitiva también algo que está sucediendo muchísimo en el mundo socioambiental es que todos estamos comunicando, digo, no importa cuánto activismo, o si sos periodista, o si formás parte de una asamblea, o si sos una persona que salió a la calle y se encontró con esas problemáticas, de alguna manera, a la calle es una forma de decir, ¿no?, digo, salió ahí, digo, de golpe encontró en el espacio en donde habita problemáticas que hacen que uno se vuelva como un comunicador natural. Entonces, bueno, aprovechar eso para tomar un par de herramientas y de cosas y, bueno, tratar de comunicar lo que queremos de una manera más eficiente. Qué bueno. Sí, porque hoy justamente estaba haciendo la convocatoria porque todos los 25 nos reunimos por Rafael Nahuel pidiendo justicia y decía que tu silencio no sea cómplice. Y realmente, ¿no?, el silenciarnos, el callarnos, el girar la cabeza para otro lado también nos hace tomar una postura y es una forma de comunicar también, ¿no? Sí, absolutamente también. Y justamente en estos tiempos que corren, ¿no?, que cada vez vamos viendo cómo si permitimos que avance la censura en todos los sentidos y los silencios en todos los sentidos van a avanzar. Entonces, bueno, creemos también que si bien nosotros veníamos yo trabajando hace tiempo en la idea de generar un taller o algo para compartir, creemos que ahora realmente llegó a un momento bastante particular en donde encima se hace como más poderoso tener estas herramientas. Bueno, buenísimo. La verdad que las felicitamos desde acá y vamos a estar difundiendo. Y, bueno, ¿cómo se pueden anotar en este taller? Para recibir toda la información, mandan un mail a desdeelcolapso.gmail.com y ahí les respondemos un mail con toda la información. Cualquier cosa, si tienen dudas con el mail, en Instagram con el mismo nombre. Pero, bueno, la información y todo les llega a través del mail. Yo quiero agradecer muchísimo por el espacio, por la conversación y sobre todo por el interés en el taller. Bueno, porque estamos muy, repito, ¿no?, pero muy contentas. Bueno, que en lugares, digo, ustedes tienen un programa y están ahí todos los martes y confiar en un taller que se va a brindar, para nosotras es muy importante. Así que agradecemos mucho el espacio y la confianza. No, por favor, la verdad que las conocemos, las reconocemos. Así que, bueno, nos parece muy valiosa toda esta iniciativa, muy necesaria, imprescindible, como digo, en este contexto. Y, bueno, son diferentes modos que tenemos de defender la vida, ¿no?, y hacer otras propuestas. Así que, bueno, un gusto y seguramente vamos a estar ahí en el taller. Las esperamos, un gusto enorme y estamos en contacto. Luego les podemos contar cómo salió todo cuando tengan otro ratito en la radio. Por supuesto, por supuesto, las esperamos. Bueno, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Un beso enorme, un abrazo, gracias, chau. Gracias. Un beso enorme, un abrazo, gracias, chau. Un beso enorme, un abrazo, gracias, chau. Un beso enorme, un abrazo, gracias, chau. Y huechaz con añe ¡Suscríbete! 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 Es complicado, es sentirte extranjero en tu propio país, es sentir que no encajas, que no estás incluido. Siempre las mujeres afrodescendientes han sido las que han estado al frente de la lucha contra el racismo y contra el sexismo. Hay muchas personas afrodescendientes que llegaron a ser grandes. Capaz que sí tenga algunas piedras en el camino, pero la idea es que ahora se luche para en un futuro que todos los afro argentinos tengamos todos los mismos derechos y podamos llegar de la misma manera que una persona blanca. ¡Suscríbete! Recién es mi generación la que ha tenido un poco más de acceso a la educación, sobre todo terciaria y universitaria. Estoy ya por terminar el secundario y ya estoy pensando en la carrera que voy a seguir, maestra jardinera. Poder el día de mañana trabajar con los nenes, ayudarlos, que aprendan. He concurrido a varios encuentros de jóvenes en los cuales tuve la oportunidad de conocer afrodescendientes de todo el país. Yo a mis alumnos les comparto la experiencia, lo que yo viví. Siempre está la duda, se preguntan por el apellido, les llama la atención. Yo además estudio derecho, también pensando el derecho como una herramienta de transformación para poder brindarle a mi comunidad la posibilidad de defenderse en el caso de la violación de algunos de sus derechos. A mí lo que me gustaría realmente es que la sociedad entienda y comprenda que hay afros argentinos de quinta, sexta y séptima generación, como hay dentro de mi familia. Bueno, ya un día lo voy a llevar a Sudáfrica para que conozca la tierra de su abuelo y bueno, que está en una nación hermosa, está en un país hermoso, pero como en todos lados, tiene que hacerse valer. Este Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente nos tienen que encontrar organizadas, unidas, para poder combatir el racismo de la mejor manera. Y que nunca bajen los brazos, que siempre van a llegar a algo más alto. Se sientan orgullosas de ser mujeres, de ser afrodescendientes, de las hermosas raíces que tenemos. Todas nosotras valemos un montón, somos mujeres fuertes y ninguna voz debería opacar nuestro brillo. Y poder levantar la bandera de libertad de los afro argentinos diciendo, aquí estamos, estos somos, no morimos. Seguimos en Voces de los Territorios y quería compartir una difusión urgente desde nuestro movimiento. En el día de ayer, 22 de julio, en la zona oeste de Montevideo, en la recuperación alimentaria y medicinal de Vivir Creando, se recibió un hecho de violencia hacia integrantes de esta comunidad. A las 15 horas aproximadamente, se acercó una mujer con un infante en brazos, llamando a la puerta de entrada del sitio comunitario. Esta persona no estaba sola, sino acompañada de otra mujer, un hombre y dos adolescentes, tenían tres machetes y un hacha. La intención era adentrarse al terreno comunitario bajo el argumento que dicha comunidad tiene mucho terreno. También que ellos serían desalojados de su vivienda actual en agosto. Al preguntarles los comuneros por la notificación judicial de dicho desalojo, se recibió la respuesta de que no les llegó ni vieron ninguna. Según dicen ellos, en una reunión de referentes del barrio, el día domingo, se les informó que serán desalojados. Pero dicen que no vieron ningún papel o cédula que los intime a irse. Tampoco pidieron verlo. Es un barrio de más de 350 familias sin agua, más que dos canillas comunitarias, sistema de luz totalmente precario y carente, en condiciones de vida inhumanas y desatendidas por el Estado ausente. Solicitamos de manera urgente un esclarecimiento de la situación judicial actual del barrio Nuevo Comienzo, que está llevando a la euforia colectiva y está provocando una nueva ola de violencia que pone en riesgo la vida de todas las personas, en especial de menores. Así que pedimos la solidaridad para toda esta situación que están viviendo en nuestras hermanas de la Nación Charrúa. Bueno, nos encontramos el martes próximo, el 25, acá en Cava. Nos vamos a reunir, como todos los 25 a las 17 horas, en el Monumento al Genocida Roca, para seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel y también la libertad por los presos políticos mapuches y que hay a lo largo de todo este territorio hoy llamado Argentina. Peu Kayal. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanas que luchamos y...